poderosa oración de sanación por un hijo con vicios en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén amado señor jesús tengo mi corazón destrozado y me encuentro desesperada de dolor por ver a mi hijo menciona el nombre haciéndose daño a sí mismo mientras se consume en el mundo de las drogas bendito señor no sé en qué momento dejó de ser un niño y perdiendo la inocencia conoció este vicio no sé qué personas o amigos lo llevaron a caer en este terrible infierno que no sólo lo ha perjudicado a él sino a toda nuestra familia he tratado de ser un buen ejemplo y educarle para que no cayera en estos peligros o a lo mejor no supe qué hacer o qué decirle para que no cayera en este abismo tan profundo perdóname pues he fallado como padre o madre en mi intento por protegerle tú sabes que él es mi niño y que siempre lo será para mí aunque ya sea grande e incluso tenga familia siempre será mi pequeño mi mayor deseo de cada día es verle crecer sano y feliz lleno de ilusiones y de proyectos por cumplir que sea fuerte en las adversidades y que crezca como persona y se supere cada día más yo sé que él menciona el nombre es capaz de lograr muchas cosas en su vida pero este terrible daño que se está haciendo con las drogas lo está alejando cada vez más de sus sueños y de una vida plena señor te ruego desde el fondo de mi corazón destrozado por el dolor que escuches mi intención que tengas piedad de mí y de mi hijo y de toda nuestra familia que le des un profundo deseo de recuperarse de buscar ayuda para salir de ahí ya que él menciona el nombre no se da cuenta que está enfermo y que necesita ayuda o tal vez no lo quiere aceptar y reconocer pero yo sé mi señor que si tú tocas su corazón él va a querer cambiar va a querer estar limpio de nuevo y nacer en ti con un espíritu nuevo lleno de fortaleza y fe en ti bendito señor hazle sentir tu amor hazle sentir lo importante que es para ti y para nosotros que entienda que no todo está perdido que mucha gente se ha recuperado y que él también lo puede hacer amado señor jesús por favor te suplico que alejes de él a las personas que lo llevan cada día a caer en esta adicción a las drogas y que acerques a él personas que lo puedan ayudar a buscar una salida y que quieran ayudarlo a ser libre de este vicio tan terrible señor dame la sabiduría y ayúdame a llegar a él de manera que me escuche y me atienda ayúdame a mejorar nuestra relación de madre padre hijo que se ha dañado tanto desde que él está inmerso en este mundo de vicios que llena su corazón de odio de rencor de rechazo y que no le deja razonar ayúdame mi señor a actuar de la manera correcta para ayudarle ya que muchas veces no sé exactamente qué es lo que debo hacer dame mucha fortaleza a mí y a toda nuestra familia entre todos con mucho amor y de tu mano poder ayudar a nuestro hijo a salir de las drogas señor bendice a mi hijo bendice a nuestra familia ayúdanos a permanecer unidos aún en las adversidades a solucionar nuestras diferencias para vivir en armonía y en paz perdonarnos el daño que nos hayamos hecho y volver a confiar el uno en el otro te ruego mi señor que cuides de mi hijo que toque su vida con tu presencia y sienta la fuerza de tu espíritu para que con tu ayuda y en tu nombre seas sano y libre de las drogas para siempre alabado y glorificado seas por toda la eternidad amado señor jesús amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén acompaña esta poderosa oración con ayuno te invito a que lo hagas por 40 días seguido puedes ayunar el dulce el pan el café lo que tú sientas ofrecerle al señor ofrécelo y junto a esta oración 40 días seguido si pudieras en la mañana y en la noche ya que romanos 12 12 nos dice gocémonos en la esperanza perseveremos en el sufrimiento y dediquémonos a la oración palabra de dios te alabamos señor que dios te bendiga escribe tu intención aquí abajo en los comentarios y suscríbete a mi canal y si ha sido de bendición para ti comparte este vídeo con más personas que dios te bendiga